Richard, porque tiene periodo de vida aquí. Ok. Por la razón, por la razón. Ok. Yo a los 14 minutos le voy a hacer, si veo que no miro, pongo un distinto a alguien y ya sabe que se tiene un minuto. Perfecto. Y entonces, si sigue hablando usted, creo que le va a dar un poco. ¿Y dónde están las presentaciones? ¿Y la pregunta? ¿Y la respuesta? ¿Y seguimos conmigo y nos hace? Sí, sí. ¿Sabes qué? Yo con ese encuentro, yo una vez... La palabra se puso moneta, estaba parada. ¿Y conoces a todos los que es así? ¿Y el proceso de grande? Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Yo soy Julio M. Schilling y tengo el placer de darles las bienvenidas a el panel de la justicia transicional perspectiva para Cuba. Quería, primero, darles las gracias a María Berlao y el Archivo Cuba por organizar este magnífico panel. También a la Universidad Internacional de la Florida, mi alma madre, por incluirnos y tener este tema tan importante. Le doy las gracias a todos ellos que los voy a presentar dentro de poco. Le doy las gracias a ustedes por estar aquí y, sobre todo, gracias a Dios por hacerlo así posible. La justicia transicional es un campo relativamente nuevo y es parte de un fenómeno interdisciplinario. O sea, es relevante no solo para el mundo, para el entorno académico, sino también para el entorno legal y el activismo político. Podemos decir que, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, con los juicios en Nuremberg y en Tokio, pues se inició el concepto que, posteriormente, la Carta Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, pues recogieron el banderín de los derechos humanos que formuló junto al principio de leyes internacional para rescatar lo que hemos estado viendo en los años más recientes. En el caso de Cuba, esto es particularmente importante. Compartimos mucho. Compartimos la música, la cultura, los cubanos que vivimos fuera de la isla y dentro, pero, sobre todo, compartimos la necesidad de vivir en democracia y de tener libertad. Por eso este panel es tan importante. Porque la justicia transicional ha demostrado ser un mecanismo necesario para fundamentar la democracia en transiciones que salen de regímenes dictatoriales. La dictadura castrista emplea enormes recursos precisamente para tratar de ignorar esa realidad, para excusarse de una forma de su pasado tenebroso, invirtiendo su monoso dinero en enfrentar universidades, círculos de militares, comerciales, etcétera, para impactar la opinión pública. Por eso, de nuevo insistimos, es de gran importancia que se tome en cuenta la justicia transicional, particularmente en el caso cubano. Ahora les voy a ir describiendo los panelistas que... Se me apagó aquí la... Bueno, voy a ir presentando a los panelistas según van haciendo su presentación. La que va a abrir el panel de hoy es María Berlau. Ella es presidente del Free Society Project y directora ejecutiva de su proyecto Archivo Cuba, que documenta las violaciones al derecho a la vida, como la explotación humana en Cuba. Se tituló en Relaciones Internacionales de Georgetown University y tiene una maestría en lo mismo de la Universidad de Chile. Ha publicado numerosos trabajos sobre temas cubanos muy diversos y ha completado dos cursos sobre justicia transicional, el más reciente en junio pasado en Barcelona. Es también, muchas veces, un testigo en determinadas audiencias fundamentales, una experta en el tema. María, por favor. No sé si hay un PowerPoint. No sé si está disponible, pero no es tan importante porque yo lo tengo. Y, en todo caso, dicen que a veces los PowerPoints lo que hacen es distraer la atención de lo importante, ¿no? Que es el tema a tratar. Así que, si hay o no hay, vamos empezando para acelerar un tiempo. Ya es el final de la conferencia y lo que queremos es llegar a los puntos esenciales. Así que voy a ir como vuelo de pájaro. Una presentación de 20 minutos la voy a cortar para darle oportunidad a los ilustres panelistas que nos acompañan porque es un tema que abarca tanto. ¿Qué es la justicia transicional? Es la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos de derechos humanos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, se sirva justicia y se logre la reconciliación social. Estoy usando la definición de Naciones Unidas. Lo que ha pasado es que este es un campo relativamente nuevo que surge a partir de los procesos de democracia en Latinoamérica principalmente, a partir de las dictaduras militares de Chile, Uruguay, Argentina y también incorpora procesos en África. Luego, por supuesto, los países del bloque comunista soviético, se empieza a hablar propiamente de lo que es procesos de justicia transicional y empieza a tomar forma toda una serie de medidas y mecanismos judiciales y políticos de reparación por violaciones masivas de derechos humanos, la idea de la no impunidad y comienza esta práctica crecientemente a nivel mundial. Se fundamenta en el derecho humanitario, en normas internacionales de derechos humanos, en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los refugiados, que muchas veces ya está reflejado en las legislaturas internas de muchos países. Por supuesto, no los países que están en los procesos todavía de dictadura y demás, sino los países democracias abiertas y demás. No hay una fórmula única de justicia transicional, y eso lo estamos viendo a medida que esto se va expandiendo por el mundo, sino que todos varían en función del proceso político, del contexto histórico y se interrelacionan en la práctica y conceptualmente. Muchas veces hay una gestión internacional, por eso Naciones Unidas toma cartas en este asunto y empieza a habilitar estos procesos. Y casi todos estos procesos se dan con un mandato oficial del gobierno nuevo democrático y por un periodo de tiempo específico, pero puede coexistir con mecanismos temporales y permanentes. Por ejemplo, esta última semana en Nepal hay un proceso de justicia transicional a partir de una guerra civil que duró 10 años y terminó en el 2006. Y el nuevo congreso de Nepal pasó una ley habilitando un proceso de justicia transicional que terminaba, y luego se acaba de pasar una extensión de un año. Y esto ha generado un debate a nivel de toda la sociedad en torno a temas que vamos a tratar, pero que tienen que ver con la duración del proceso que incorpora y demás, que es muy interesante verlo, especialmente en una región que desconocemos tanto. ¿Cuáles son los componentes de la justicia transicional? Pues número uno y muy importante es la búsqueda oficial de la verdad. Por lo general, esto toma la forma de comisiones de verdad, secretarías o asesorías especiales. Y aquí es importante definir cosas tan simples como qué se entiende como víctima. ¿Vamos a hablar solo de personas muertas o desaparecidas o vamos a hablar de otras personas que han sufrido otros atropellos como presidio político y demás torturas, etcétera? ¿Qué hacer con los delatores y los cómplices, no los que perpetraron las violaciones? ¿A quién designar para dirigir estos procesos? ¿Y cómo garantizar la imparcialidad? Esas son solamente una de muchas cosas que hay que resolver en torno al tema de la verdad, y voy a tratar luego el tema de la amnistía en relación a la verdad. También, ¿qué hacer con los archivos y los documentos que existen y que se han rescatado? Número uno, ¿cómo rescatarlos? Por ejemplo, en los países del antiguo bloque soviético, se dieron experiencias muy disímiles en países como Alemania Oriental, donde los archivos de las TASI se pudieron preservar en bastante gran medida, ¿no? Y del Partido Comunista y en otros países se destruyó casi todo. En Rusia, en el momento en que hubo un periodo de apertura, hubo una ventana muy pequeña para acceder a ciertos archivos que luego se cerró. Y en Bulgaria, por ejemplo, y en Rumanía, se abrieron los archivos después. O sea, hay procesos muy disímiles y experiencias muy interesantes para que Cuba pueda tomar de este proceso, ojalá cuando llegue el momento de que haya una verdadera transición. Una cosa, por ejemplo, que hay que decidir es si darle acceso a la población a los archivos o solo a los investigadores, por ejemplo. Entonces, otro mecanismo de justicia transicional son las acciones penales. ¿Cómo se administra la justicia y el perdón, si es que se puede administrar? ¿Cuál es la óptima gestión al respecto? ¿Cómo lidiar con el asunto del resentimiento y el deseo de venganza, incluso de especialmente las personas más cerca de las víctimas o las víctimas mismas de los peores atropellos? ¿Y cómo el gobierno oficialmente da respuesta a eso de una manera que propicie la reconciliación y la armonía social en vez de lo contrario? ¿Cuáles son las implicaciones políticas? ¿Cómo tratar a los responsables? Es legítimo, aquí viene el tema de la amnistía, intercambiar justicia por verdad con el fin de que los culpables faciliten la información. Por ejemplo, en Sudáfrica, en Ruanda, se dieron experiencias muy diferentes dentro de países hermanos, vamos a decir, en un continente similar, donde en Ruanda se dieron procesos que incluían a la comunidad y a los perpetradores confesando sus crímenes y no hubo una justicia, cuando en Sudáfrica fue una cosa mucho más formal que sí vino con justicia, en términos de sanciones, ¿no? Se condena a los más culpables y ¿qué se entiende como los más culpables? Los que dieron las órdenes o los que los cumplieron. En el caso de Alemania Oriental, por ejemplo, se dio un debate social muy nutrido cuando se juzgaron a los que tiraban a las personas, o sea, los que agredían a las personas que trataban de cruzar la frontera hacia Alemania Occidental. A los guardias y se acusaron, creo que cumplieron prisión muy pocas personas y que fueron los que dieron las órdenes y no los soldados. Todo ese argumento, curiosamente, esta misma semana me llega la noticia de un proyecto que tiene una organización sin fines de lucro que tiene sede en Praga, que yo los conozco, he estado visitándolos, y resulta que en países como la antigua Checoslovaquia, ahora la República Checa y Eslovaquia, se han negado a enjuiciar a los culpables a los que mataron personas por tratar de cruzar las fronteras. Entonces, hay un proyecto que se llama Justice 2.0 de esta organización que ha logrado que el Instituto por la Memoria de Polonia, al cual también he estado visitando y conozco un poco de su proceso, proceda con juicios a guardias checos o los líderes checos que dieron órdenes para matar gente que eran polacas. O sea que todo este proceso, 25 años después, continúa en cierta medida. Por eso, la justicia transicional es tan importante tratarla de una manera comprensiva, de una manera bien pensada y bien ponderada para lograr que la sociedad pueda pasar la página en cierta medida, de una manera que propicie mirar hacia el futuro para garantizar la reconciliación verdadera y la paz. Otro tema importante es las reparaciones materiales, subvenciones, dinero, servicios, viviendas, etc. a las víctimas, a lo que se determine víctimas. Y otra forma de reparación es la memorialización. Museos, monumentos, placas, cambios de nombre de calle, reconocimientos, etc. Otra manera de reparación son proyectos de investigación, de educación y difusión. Desarrollo de recursos pedagógicos. Me acuerdo, estuve en Berlín, por ejemplo. La organización que toma los archivos de las TASI tiene un programa pedagógico enorme que hacen exhibiciones por todo el país. Esto lo vi en Chile también, de sensibilización, de educación en las escuelas, etc. Porque la idea de educar es para que, no solo para reparar la memoria histórica, las víctimas, etc. sino para que no se repitan estas atrocidades en la sociedad. Y se creen nuevas estructuras para garantizar una verdadera transformación de la sociedad. Hay proyectos muy lindos con respecto a eso. Vi uno en Chile, por ejemplo, que va por todo el país. Entonces, estamos hablando de una cosa muy importante para la justicia transicional, que son las reformas institucionales. Y eso, vamos a tener un panelista que va a hablar específicamente de eso, así que me lo voy a saltar. Pero es muy importante las leyes de ilustración. El caso de la antigua Checoslovaquia, yo creo que es el ejemplo mejor en que se ha podido llevar un proceso muy difícil de que los que cometieron los abusos no estén en la toma de decisiones importantes en la sociedad, que es el proceso de ilustración. ¿Por qué es importante este proceso? Bueno, parecería lógico, pero no. Para muchas personas es más importante, este debate siempre se da en las sociedades, ¿no? De que es mejor pasar la página y olvidarse de todo y mirar el futuro. Por supuesto, todos estamos de acuerdo que es importante mirar el futuro. La importancia de eso es cómo es mejor crear un futuro, un futuro más estable y fortalecer un estado de derecho para que no vuelvan a pasar estas cosas que no es sólo para proporcionar un reconocimiento a las víctimas, sino que hay un beneficio a nivel social de tener una memoria constructiva que restaure confianza en la población y permita la estabilidad social. Entonces, hay ciertas observaciones universales. Por eso se habla de, digamos, la industria de la justicia transicional, porque se han podido recopilar estas experiencias a nivel mundial. Bueno, me estoy saltando, ahí está la primera hoja de la presentación, pero no voy a hacerlo, así que lo vamos a dejar así para poder avanzar, ¿no? Y vamos a hablar de, en términos más generales, ¿no? Se piensa que lo que los terapeutas a nivel individual de terapia individual han reconocido que es beneficioso para las víctimas de trauma, que es hablar de la situación en un ambiente de estabilidad y de seguridad que también se traslada a la sociedad, ¿no? El conocimiento de los hechos, de qué pasó, empezando por ahí al establecer la verdad, es terapéutico para el individuo y para el colectivo, ¿no? Y, por lo tanto, un reconocimiento oficial de la verdad se supone que se traslada a la sociedad. Entonces, en conclusión, para terminar mi presentación, creo que para Cuba estamos en un proceso muy incipiente de pensar en un proceso de justicia transicional porque no se dan las condiciones para Cuba. Sin embargo, podemos empezar a instruirnos y educarnos sobre qué se ha aprendido de todos estos procesos. Tendría aquí muchísimo para hablar de procesos específicos. Hoy día se está dando una situación en Colombia muy disímila a lo que ha sido un proceso, digamos, más universal de justicia transicional, pero que nos toca muy directamente por distintas razones, aparte de culturales, ¿no? Hay procesos muy hermosos como el de Sudáfrica, procesos como el de Chile, por ejemplo, donde se dio una amnistía inicialmente y luego se revirtió. Hay muchísimas lecciones, o sea, esto da para muchísimo que nosotros podemos apreciar. Mi apreciación personal, después de estar estudiando esto y continúo como estudiante de estos procesos, es que Cuba no está en un proceso de transición aún, aunque mucha gente quiera hablar sobre eso. Y me parece que es muy saludable que estemos siempre hablando de reconciliación, diálogo, búsqueda de la verdad, etcétera. Pero eso no quita que empecemos a hablar en estas conferencias sobre todos estos temas, porque este proceso necesita nutrirse el día de mañana de las experiencias y los deseos y las necesidades de todos los sectores de la sociedad que puedan hablar libremente en un espacio donde hay seguridad, cosa que lamentablemente todavía no existe en Cuba, pero que trabajamos para eso. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María. María, en su maravillosa presentación, tocó el tema de la pregunta de, bueno, ¿a quién a justiciar? O sea, que es una pregunta importante. Y me vino a la mente algo que había dicho Winston Churchill cuando concluye la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, todos reconocemos y recordamos que Winston Churchill tenía una ironía y un sentido de humor. Y él dijo en tono serio que fue tan escandaloso los crímenes que cometieron los regímenes vencidos que él recomendaba ajusticiamiento sumario. Yo me alegro que no tomaron el consejo de Churchill, pero fue su visión de lo que debería de hacer. Bueno, ahora nuestro próximo panelista es Richard Dennis. Richard completó su Magister en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de la Florida. Su tesis se tituló Una Revista al Servicio de la Nación, Bohemia and the Evolution of Cuban Journalism, 1908-1960. Para esto, y entre otras cosas, realizó su investigación y estableció colaboraciones con el Instituto de Historia de Cuba, Archivo Nacional de Cuba, la Biblioteca Nacional José Martí y los Archivos de Bohemia. Richard se graduó suma cum laude de esta propia universidad también, su alma mater, la Universidad Internacional de la Florida, con un grado en Relaciones Internacionales y Ciencia Política. Por favor, den una bienvenida a Richard Dennis. Hola, buenas tardes. Gracias. Mi presentación va a ser bilingüe, o sea, va a ser un poquito en español y un poquito en inglés, como Miami. Hoy yo quería hablar de los muertos de Batista, mito y realidad. Ok, quise poner una foto de Miguel Ángel Quevedo, que era el director de Bohemia y Fidel, porque Bohemia tuvo mucho que ver con el mito que se creyó que eran 20,000 muertos del régimen de Batista, que todo el mundo sabe, hasta los comunistas en Cuba, con quien yo hablé, saben que eso no es verdad. Ahí está después de la victoria con Fidel. Y Fidel dijo a la revista Bohemia, mi primer saludo después de la victoria, porque fue nuestro más firme baluarte. It was our strongest bulwark. Quería hablar también, hubo un precursor, un precursor a la lista que publicó Bohemia en el año 59, que fue muy controversial, de 20,000 muertos. Y es un libro que se escribió después de la caída de Machado, que se llama Crímenes y Horrores de un Regimen, de Carlos Peraza, y escribió el prólogo Sergio Carbó, quien dijo, This is not just any book, this is a necessary one. Es un libro muy necesario. Y fue detallando cada muerte que sucedió bajo el régimen de Machado. Fue la primera vez que se usó la palabra desaparecidos. La palabra después se usó mucho con las otras dictaduras argentinas y Chile. Pero ahí fue la primera vez que se, cuando el régimen de Machado, que se empezó a usar esa palabra. El 10 de marzo, esto para darle un poco de contexto, el madruganazo. Batista tomó el poder, coup d'etat. Le quitó el poder al constitutionally elected president, Prio. Y ahí tienen el primer, el que le llaman el primer mártir estudiantil Rubén Batista Rubio, que no fue el primer mártir. El primer mártir fue un soldado que estaba en el palacio, cuando el 10 de marzo. Pero ha quedado en la memoria, que es el primer mártir. Quería ponerle diferentes episodios de los levantamientos que tuvo Cuba en ese periodo, donde había muchas muertes. Ahí tienen el cuartel Moncada. El asalto al cuartel Guaycuría. El levantamiento de Santiago de Cuba. Ahí está Frank País, que se murió como siete meses después del levantamiento. El asalto al palacio presidencial, muy importante. Las sublevaciones sin fuego, donde murieron, creo, como sesenta y dos personas. Y aquí tenemos las famosas ediciones de la libertad. The Liberty Editions of Bohemia. Una historia muy interesante como esto sucedió. Fue la tirada más grande en la historia de Latinoamérica. Un millón de emplejares. Bohemia era la revista que tenía más circulación en toda Latinoamérica desde los años 30. Creo que aquí hablo un poco sobre Bohemia. Surge el 10 de mayo de 1908, el fundador es Miguel Ángel Quevedo Pérez. Pero la revista adquiere su relevancia política ya cuando el hijo toma el poder. El hijo era Miguel Ángel Quevedo de la Lastra. Y cuando él toma el poder, está ya machado en el poder. Ya está machado. He's already becoming a dictator. Entonces, el hijo aprovecha y le cambia el tono a la revista. Antes de eso, la revista era literaria. Hablaba de toda la elegancia de Cuba. El hijo cambia el tono. Y se pone muy política la revista. Por los años 30, ya llega a tener la circulación más grande de toda Hispanoamérica. También distribuido por otras partes del mundo. No solo Latinoamérica, sino Nueva York, Hong Kong, Singapore. Quevedo tuvo una historia con Batista. Porque en el año 34, lo sacaron de su casa en el Vedado. Lo arrastraron al laguito y lo torturaron. Le dieron lo que le llamaban un palma cristazo. Entonces, ya él tiene una historia con Batista. Apoya a toda la oposición de Batista. Publica los crímenes del régimen cuando no hay censura. Y también publica las respuestas del régimen. O sea, le daba oportunidad a todos los lados. Muy importante. Porque en el año 58, el ex presidente Grau San Martín, da una entrevista al New York Times. Escribe un artículo donde Grau dice, hay más de 20 mil muertos. Y ahí es donde empieza el mito de los 20 mil muertos. No fue Quevedo, no fue Bohemia, no fue Enrique de la Osa. Fue Grau. El artículo no se pudo publicar en Cuba porque cuando eso había censura. Se planeaba publicar en Bohemia. No se pudo publicar. Ahora, cuando levanta la censura Batista, en Cuba, que era la sección más popular de Cuba, que el director de Cuba era Enrique de la Osa, un señor que era bastante fidelista. Él publica ese artículo. Y de ahí se queda la figura de 20 mil. Y deciden ponerlo como un headline en esa primera edición de Bohemia, después de la caída de Batista. Más de 20 mil muertos arroja el trágico balance del régimen de Batista. Un poco sensacional. Pero Bohemia tenía esa tradición y esa historia de publicar cadáveres y muertes y sangre. y no se despejaron con esa edición. Ahí está el cadáver de Bruce, que quedó en la memoria. Un señor que lo torturaron. Entonces, publican las últimas 30 páginas de la edición primera de la libertad, que tuvo una tirada de un millón de empleados. Un tan sin precedentes. El año anterior, Time Magazine de los Estados Unidos, un país mucho más grande, llegó a la record circulation of 1 million. Al año siguiente, Cuba, con unos 6 millones de habitantes, llega a la misma tirada que Time Magazine llegó el año anterior. Entonces, publican esta lista con el título 20 mil muertos. Si uno se pone a contar, no llega a 20 mil. Incluso no llega ni a mil. Se planeaba publicar, y esta es otra anécdota, que se planeaba publicar más muertos. Pero Fidel no quiso, porque en esa lista, aparentemente, había mucho más rebeldes del llano que había en la sierra. Y eso es de Carlos Franke. En una entrevista con Lilian Guerra, en el 2008, que se planeaban publicar más. Cuántos más, no se decía. No se decía, pero dijo que ese era el plan. Poemias sí publicó, en las tres ediciones, publicó la mayoría en la primera edición, y la segunda y la tercera publicaron unos cuantos. Pero ahí quedó. Nunca ha habido un total de muertos. There's never been a full accounting for the amount of deaths under the Batista period, 1952 to 1958. Solo tenemos este total. Aquí está lo del Carlos Franke. Y el señor Armando Lago, que era el cofundador de Cuba Archive. Sí hizo una lista, es la lista que tenemos ahora, donde él contó 2.7401. Todavía ni llega a, bueno, quizás al 10% de los 20.000. Y lo que es muy interesante es que 1.800 son causadas por la fuerza batistiana, pero 925 son causadas por la fuerza guerrillera y antifatistiana. Igual la lista de bohemia tenía todo el mundo. Tenía, yo registré la lista esa, habían broncas, donde uno, un policía le cogía con otro policía y ponían la muerte esa en la lista de bohemia. Y se contaba como un muerto. Había una señora que se suicidó en el... porque el hijo estaba en... lo llevaron preso. Y se suicidó. Y eso se contó como un muerto. O sea, la lista de bohemia, si uno se pone a leerla, hay mucha discrepancia. Entonces, analizando... I guess I did it all in Spanish. Todo lo he hecho en español. Las muertes causadas por las fuerzas de batista, podemos ver que fue los últimos dos años, ya cuando la guerra civil estaba, que la mayoría de los muertos. El señor Lago contó lo que no contó bohemia. Contó varios soldados que se habían muerto en la guerra en el combate. También la muerte causada por las fuerzas guerrieras y antivatistiana. Casi todo lo último. So, nosotros seguimos mirando la lista. Queremos... We want to find out exactly how many deaths there were. Es una investigación que está ongoing. Hemos notado que varias personas en la lista, los nombres se parecen... están muy similares. Y, a veces, las personas están dos veces. A veces, muchos de ellos son desconocidos. O sea, no tenemos nombre. No sabemos ni cómo se murieron. No sabemos si lo mataron. No se sabe. O sea, hay muchas cosas que analizar en esa lista. Nosotros estamos ahora tratando de hacer ese trabajo. y quería terminar hablando otra vez de Bohemia. Bohemia fue una revista muy, muy influencial. El director Quevedo lo llamaban el hombre más poderoso de Cuba. El segundo hombre más poderoso. Nunca quiso ni quisiera apostularse para nada porque decía, ya yo tengo todo el poder. No me hace falta. La habilidad, the ability of Bohemia to frame the narrative of the revolution fue increíble. Y esos 20,000 muertos ya empezó a crear un narrative de la revolución heroica y que se quedó imprinted in the minds of Cubans. Voy a terminar en inglés. Oh, muy interesante. Cuando salieron las tres ediciones de La Libertad, escribieron los editores, me imagino que Quevedo y de la Osa, escribieron, Encuaderné y guardé estos tres tomos de Bohemia. Sus hijos y sus nietos podrán repasar a través de sus páginas una gloriosa jornada de la historia de Cuba. Ellos sabían que era histórico. The veracity of the 20,000 dead notwithstanding, the images in Bohemia's chronology of the dead become iconic precisely because they were so persuasive. Lilian Guerra acknowledges the importance of this type of imagery in defining the grand narrative of the revolution that would prove crucial to its consolidation. Images like those of Bruce and Hernandez and the horrors they bespoke, as well as those of the jubilant crowds and the victorious rebels, played such a pivotal role in placing Cubans outside the mundane circumstances of their daily lives and into this hyper-reality of the revolution. That is, a utopia caught in the process of becoming. Castro and the press repeated this number, 20,000, and it became inscribed in official histories promoted by the state. While the sensationalistic tone of the first liberty edition reflected the euphoric atmosphere that underwrote the first four months or so of 1959, they also represented a break with the encyclopedic news coverage that had served to inform Cubans in the midst of a censorship and aimed to whitewash the regime's repression and undermine the armed rebellion in the Sierra. While the friction between the rebel forces was downplayed in the larger quest for resolve and unity, Bohemia had nevertheless given voice to the diversity of opinion and tactics that existed within the opposition to Batista. The words and the images in the first edition of Bohemia after the triumph of the revolution are awash in metaphor and symbolism. As editor, Quevedo aimed to fuse a symbolic break with the past by acknowledging its horrors with the need to look forward to a Cuba that would simultaneously embrace democratic ideals, national sovereignty, and social justice. By reckoning with Cuba's past and through its unfettered coverage of the unfolding events of 1959, Bohemia sought to catalyze Cubans around the virtuous ideas of mutual self-sacrifice and civic duty that would be required for, as Fidel Castro said, the arduous tasks that lay ahead in the construction of a new, more just Cuba. Another thing that is interesting is the famous card of suicide of Miguel Quevedo, that he did not write, and it is another thing that I am writing and investigating, where he niegeth the figure of the 20.000, but there is a lot of controversy about that also. Thank you very much for the opportunity to talk about this topic. Thank you very much. Aplausos Muchas gracias, Richard. Yo me alegro de que tú tocaste ese tema, porque realmente, y esto no es un fenómeno solo en el caso cubano, o sea, la historiografía por propósitos ideológicos políticos pues tiende a favorecer en Argentina, con ADEP después desmintió los 30.000 muertos argentinos, Entonces, estas cosas, en el caso cubano, pues también es muy importante ese tipo de investigación. Y tu presentación bilingüe es también un reflejo de lo que hemos crecido fuera de nuestra patria bicultural. Así que es así, a veces uno siente en un idioma y se expresa mejor en otro. Así que te felicito doblemente. Ahora voy a presentarles a Enrique García, que nos va a hablar sobre transformando el aparato de seguridad cubana. Retos y Realidades para una Transición. Enrique es consultor de seguridad internacional y analista político, licenciado en Derecho de la Universidad de La Habana. Fue un alto oficial de la División de Inteligencia del Ministerio de Interior de Cuba, entrenado por la KGB Moscú, incluyendo la Escuela de Jefes, y tuvo a su cargo siete países en América Latina durante su carrera de 11 años con la inteligencia cubana. Desertó a los Estados Unidos en 1989. Y no dejen que este background los asuste. Es una gran persona y un gran amigo. Enrique. Gracias. Gracias. Bueno, en mi opinión, la transformación del aparato de seguridad cubano y todos los órganos policiales del régimen va a ser uno de los puntos más complejos con los cuales se va a enfrentar una transición democrática en Cuba. Y el objetivo de esta breve intervención es más o menos dar una idea de por qué pienso eso y la importancia de que todos estemos atentos, incluso dentro de las posibilidades, todas aquellas organizaciones, instituciones o individuos que traten de ayudar en el proceso de reconstrucción de Cuba. Piensen en esto antes que llegue ese momento y nos preparemos antes que llegue ese momento. El régimen cubano, la dictadura cubana, se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Uno es su aparato de contrainteligencia interna que, proporcionalmente, por la cantidad de millones de habitantes que tiene Cuba, yo puedo afirmar posiblemente es el aparato de contrainteligencia más gigantesco del mundo. Estamos hablando, para una población como la de Cuba, Cuba tiene oficiales de contrainteligencia, no menos de 100.000 oficiales en la actualidad. Estamos hablando de cada segmento de la sociedad, desde las cuadras, los centros de trabajo, los centros de estudios, los lugares sociales. No hay un segmento de la sociedad cubana que no esté cubierto por un oficial de la contrainteligencia cubana que, a su vez, ha reclutado fuentes y colaboradores dentro de cada organismo. O sea, llámese un ministerio, llámese, como he explicado, un colegio, incluso, como ejemplo de anécdota. Ahora, tengo entendido que eran muchos menos cines, ¿no? Pero en la época en que La Habana tenía todavía 200 tantos, 300 salas de cine, en cada espectáculo, o sea, cada vez que empezaba una película, dentro de ese cine, habían dos oficiales o tres de la contrainteligencia sentados en diferentes lugares, nada más que por si alguien gritaba, abajo, Fidel, llevárselo preso. O sea, hasta ese nivel de paranoia ha funcionado el régimen cubano. Ese aparato de contrainteligencia gigantesco que opera de esta manera es lo que, en definitiva, permite el control interno de la sociedad cubana. Por eso yo digo que el régimen se sostiene sobre dos muletas. Una muleta interna, que es la contrainteligencia, y una muleta externa, que es la contrainteligencia cubana. Perdón, la inteligencia cubana, en donde yo trabajé. En el caso de la inteligencia cubana, se cubre el mundo entero. La contrainteligencia debe contar hoy en día con alrededor de 1.000 efectivos. Cuenta con alrededor de 7.200 agentes o relaciones de inteligencia en todo el mundo. Y el objetivo fundamental de este aparato es la penetración con esas relaciones de los diferentes gobiernos y organizaciones del mundo con el objetivo de influir sobre los acontecimientos. O sea, influyen con el objetivo de obtener información política, información económica, información científico-técnica, información militar, pero con toda esa información lo que se trata es de influir en los acontecimientos. Y bueno, puedo colocar anécdotas de otras cosas, por ejemplo, de las cuales fui protagonista. Fui protagonista de cómo comprábamos elecciones políticas en América Latina a través de financiando a candidatos, por cierto, no de izquierdas, no comunistas necesariamente, no simpatizantes de la revolución cubana. Y todo eso se hacía y es parte de lo que justifica o explica cómo en muchas oportunidades, cuando hemos visto las votaciones de organismos internacionales, países que inexplicablemente no tienen nada que ver con Cuba, pues bueno, están apoyando al régimen cubano. Atrás de eso está el trabajo de la inteligencia cubana, junto con algo que comentaré más adelante. Lógicamente, estamos hablando de más de 100.000 oficiales por un lado, más de 1.000 oficiales por el otro lado. Mantener un andamiaje como ese en una Cuba democrática, primero, es insostenible desde el punto de vista financiero, únicamente un régimen como el de Cuba que las necesita para sobrevivir, tiene un aparato de esa naturaleza. Y después, por sus funciones en sí, una democracia no necesita eso. Y aquí nos enfrentamos ante el problema de cómo desmantelar esos dos aparatos y cómo reinsertarlos en una nueva Cuba, en una Cuba democrática. Hemos visto, en los casos de Europa del Este, posiblemente, alguien ha mencionado a veces que si las transiciones de Europa del Este, que si las transiciones en América Latina, en los países que tuvieron regímenes militares, dictaduras militares, yo pienso que las dictaduras de Europa del Este, o los regímenes de Europa del Este, las transiciones, se ajustan más, en algunos casos, al modelo cubano, producto a que provenían de sistemas totalitarios comunistas, y tomar experiencias diferentes de ellas, ya que todas no fueron iguales. En algunos países ocurrieron de una manera, en otros ocurrieron de otra, y en otros fueron frustradas, como en el caso de Rusia, o exrepúblicas de la difunta Unión Soviética, que en definitiva nunca se han convertido en democracia. Pero bueno, otros que sí lo hicieron, lo hicieron con buenos resultados, como pacíficamente, como pasó en Polonia, o como pasó en Checoslovaquia, o sencillamente, un poco más violentamente, como sucedió en Rumanía. Todo esto nos puede servir de experiencia, tomando en consideración algo. En el caso del trabajo de la contrainteligencia cubana dentro de Cuba, que mantiene el control represivo y social de toda la población cubana, es importante que el día de mañana tampoco exista, y eso sí tiene un gran valor. O sea, toda aquella persona que haya tenido las manos manchadas de sangre, o que haya participado en actividades contra la dignidad humana dentro de Cuba, lógicamente, yo sí pienso que el día de que Cuba sea libre, si bien debe existir perdón en ocasiones, no debe existir olvido, y aquellas personas que han cometido delitos de sangre, que hayan cometido vejaciones hacia la ciudadanía, yo sí pienso que deben enfrentarse a los tribunales, y pienso que la única manera de evitar una Cuba democrática futura, que tendrá que existir un día, de que lo que ha pasado, se repita, es precisamente tomando medidas o acciones contra aquellas personas que se excedieron, que además no son la mayoría de la población. Porque, bueno, por el mismo tamaño de la contrainteligencia, podemos llegar a la conclusión que la mayoría de los oficiales de la contrainteligencia no han participado en hechos de sangre, ni han participado en actividades violentas contra la población. La mayoría, al igual que un gran sector de la población, porque hablamos de la cantidad de oficiales de contrainteligencia, pero ¿cuántos colaboradores informantes no existen en las cuadras, en los centros de trabajo? O sea, estamos hablando de un segmento importante de la población que de una manera u otra, para sobrevivir, se ha visto obligada a colaborar, y que en muchos casos no han participado en acciones que no puedan ser sobrepasadas en un diálogo y en una integración o en el intento de construir una Cuba democrática. Esto, yo voy a mencionar también el aparato propagandístico, que bueno, tiene que ver, porque es parte también de todo el andamiaje este gigantesco, algo innecesario que Cuba no tiene por qué mantener en un nuevo sistema, que es el aparato propagandístico, por ejemplo, que maneja la inteligencia cubana con todos sus oficiales y colaboradores, agentes que trabajan en la mayoría de los casos de manera secreta, o sea, secreta, subordinada y consciente con la inteligencia, en otros de manera pública. Pero no solo son todos los colaboradores, sino está todo el andamiaje que tiene Cuba a través del Servicio de Inteligencia, de la Dirección de Inteligencia Militar, agencias como Prensa Latina, que en definitiva son cajas de resonancia del Comité Central del Partido, el Instituto Cubano de la Homestad con los Pueblos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, las empresas cubanas en el exterior, hasta los internacionalistas cubanos. Todo cubano que representa a Cuba de manera oficial o oficiosa en el extranjero cumple una tarea de propaganda, y cumple una tarea de propaganda hasta el colaborador que va a prestar misión en Bolivia o que va a prestar misión en Venezuela, porque si que están esos países prestando con el puesto de colaborador no se presta para hacer cajas de resonancia de la propaganda del régimen, pues bueno, pues va a ser movido de esa posición y siempre va a sospechar que va a haber una persona alrededor de él que lo está vigilando y que está reportando al oficial de la contrainteligencia que los atiende. Entonces, dentro de esa maraña, todos, de una manera u otra, se convierten en propagandistas del régimen y toda esa estructura de propaganda debe desaparecer también en una Cuba democrática. Esto, como en este caso, la policía cubana es parte de, es colaboradora también en alguna medida del servicio de contrainteligencia y participa en algunas tareas de represión hacia la población, pero al mismo tiempo la policía cumple, debe cumplir con su principal tarea, que es conservar el orden interior. Esta actividad policiaca, lógicamente, va a ser de gran importancia durante un periodo de transición en Cuba y en esos momentos, bueno, pues habrá que ver qué policías realmente pueden mantenerse en una nueva policía cubana con funciones de seguridad interna, de protección a la población, de detección del crimen, etcétera. Quienes no, se deberá también mejorar el nivel educacional del mismo, ya que es de apreciar cómo Cuba, en el caso de los servicios de seguridad, ha beneficiado los servicios de contrainteligencia o de inteligencia con la calidad de educación, con determinado nivel educacional y en la policía se puede encontrar a veces, no siempre el personal más calificado para atender con los problemas de la población, pero es una institución que debe mantenerse. Hay otro servicio y posiblemente una de las más importantes. Hay otro servicio que también tendría que reducirse al mínimo, estamos hablando de muchísimo menos, porque vuelvo atrás un momento, todo lo que es esa contrainteligencia, esa inteligencia, servicio de inteligencia, temas de 100.000 hombres, realmente una Cuba democrática no necesitaría más de 2.000 efectivos para cubrir, en este caso, las actividades de contrainteligencia normal de cualquier Estado, como puede ser las actividades antiterroristas, protegerse contra grupos anarquistas antidemocráticos y, en el caso de la inteligencia, ah, bueno, actividades antinarcóticos, como mencionaba, en el caso de la inteligencia, protegerse del espionaje, a través de inteligencia, determinar los intereses de inteligencia de otros países hacia Cuba, protegerse contra narcotráfico, proteger los avances científicos o técnicos que hay en el país, en fin, con 2.000 hombres sería más que suficiente para hacer ese tipo de actividades y hay países como lo fue en Panamá después de Mano Antonio Noriega, donde lo que se hizo fue reducir a ese tamaño los servicios de inteligencia y de contrainteligencia del país, al igual que también habría que ver si las fuerzas armadas en la dimensión en que existen hoy en día fueran necesarias que existieran de ese tamaño o podría suceder lo que pasa en países como Costa Rica, que únicamente, directamente no existe, o como en Panamá, que lo que existe es una guardia nacional, porque Cuba realmente no necesita de un ejército en las dimensiones como las que tiene hoy en día. Iba a hablar de otros servicios, del Ministerio del Interior, como lo ha sido la seguridad personal, aunque parezca increíble, o sea, en época todavía de Fidel Castro, en actividad, el servicio de la Dirección de Seguridad Personal de Fidel Castro llegó a tener 10.000 efectivos. Estamos hablando en el mundo, no conozco y creo que he estudiado un poco el tema, ningún jefe de Estado que haya tenido una seguridad personal tan numerosa y tan costosa como la seguridad de Fidel Castro, cosa que no se habla. Y Raúl Castro tenía un aparato separado y prácticamente la seguridad personal era únicamente para Fidel, ya que los tres o cuatro miembros del Comité Central que tenían alguna protección únicamente tenían dos o tres escortas. Quiere decir que ese servicio era únicamente para Fidel Castro, Raúl tenía su propia seguridad personal del Ministerio de las Fuerzas Armadas y lógicamente, con 100 hombres para cuidar a los futuros políticos de Cuba o a las figuras más importantes de los dignatarios extranjeros, posiblemente sería mucho, más que suficiente. En el caso de las Fuerzas de Guarda Frontera, que es otra dependencia del Ministerio del Interior, aunque eso será algo que les tocará evaluar a un futuro gobierno democrático en Cuba, Cuba no tiene necesidad de tener un servicio de guarda fronteras muy grande, Cuba con razonables acuerdos con vecinos como Estados Unidos, Cuba podría ahorrar muchísimo en su protección, porque en definitiva los Estados Unidos estarían más interesados que nadie en salvaguardar la costa para que los inmigrantes ilegales no arriesguen sus vidas, que es el sentido que voy a dirigirme, tratando de llegar a Estados Unidos por esa vía, ni tampoco el narcotráfico tome el control del Caribe, o sea, posiblemente en buena medida el gobierno norteamericano podría ayudar a sufragar en acuerdos que llegue a tener un futuro gobierno democrático con una Cuba, con un nuevo gobierno en Cuba. Muy en síntesis, esto, he tratado de dar una panorámica de cómo pienso que podrían llegar a quedar los órganos del interior de Cuba, o sea, de la seguridad cubana, los órganos policíacos. Insisto, esto es una tarea que en definitiva le toca a todas aquellas personas o organizaciones que vayan a participar en una transición en Cuba, pero un último detalle y perdón, Julio, que sí quería subrayar. Nosotros debemos tener conciencia que un mal manejo de esta transición de los servicios de seguridad en Cuba puede traer consecuencias nefastas porque precisamente si no se hace una reinsertación de aquellos elementos que queden fuera de ese servicio que van a ser la mayoría pueden enquistarse en nuevas mafias en organizaciones con su preparación diríamos profesional son caldo de cultivo para terminar en organizaciones delictivas como ha pasado en países como Rusia o en otros países de Europa Oriental y en el caso y otras comparaciones un mal manejo de toda esta transición puede provocar efectos como lo que ha sucedido en Nicaragua donde realmente el sandinismo nunca dejó de controlar los servicios de seguridad del país Ortega de la sombra siguió manteniendo una gran influencia dentro del país y utilizó ese mismo andamiaje comprometiendo y comprando políticos para regresar a la presidencia y eternizarse entonces un mal manejo del control y del desmantelamiento de las fuerzas de seguridad puede traer consecuencias muy dañinas a una Cuba democrática que de algún día o sea de una manera u otra algún día tendrá que llegar muchas gracias muchas gracias Enrique solo quería resaltar dos cosas importantes y siempre es un placer aunque realmente es medio espeluznante toda la información que nos trae y eso es la gran contradicción que tú hablas que la dictadura castrista pues busca alianzas sin discriminar mucho el régimen militar argentino por ejemplo un ejemplo que todos conocemos la gran deuda que acumuló precisamente porque argentina le facilitaba una forma de burlar el embargo y fue financiado con el dinero argentino y el régimen militar argentino pues votó consistentemente para amparar la dictadura de condenas etcétera y en cuanto al gran número per cápita de la capacidad de inteligencia en cuba podrá haber contracciones económicas pero nunca hay una recesión de la capacidad represiva y de inteligencia lamentablemente bueno yo les voy a hablar sobre elecciones de de para cuba de casos de la justicia transicional como les dije al principio yo soy julio schilling escritor politólogo y director de patria de martí tengo una maestría como les dije de mi segunda casa que es esta universidad y es un placer formar parte de este de este panel la justicia transicional como bien explicó María Berlau tiene encierra tres mecanismos principales o sea esclarecer la verdad responsabilizar al criminal y buscar una reparación para las víctimas y dentro del contexto de lo que es una transición democrática que lleva en sí dos grandes retos el primero es lidiar con el pasado y el segundo institucionalizar bases democráticas la justicia transicional en efecto es una herramienta para precisamente facilitar el proceso de democratización va considerablemente más allá de ser un punto moral que sin duda lo es o sea justiciero moral es también un mecanismo práctico para evitar males como la impunidad que repetidas veces lo hemos visto en casos de fallos fallos que Samuel Huntington en sus olas de la democratización pues tenían reflujos o sea reversiones que siempre no todos los casos que se lanzaban hacia la democracia pues llegaban exitosamente algunos realmente nunca ni siquiera salieron del puerto pero hay determinada información disponible evidencia empírica que nos guía hacia lo que funciona y lo que no funciona y hay diferentes herramientas para eso uno de ellos por ejemplo es el concepto de la ilustración ok esto particularmente en casos de dictadura de dominación total o sea dictadura totalitaria es es fundamental es fundamental y para darles un ejemplo hay tres enfoques dentro de esta rama la ilustración el la tendencia que se le llama maximalista la moderada y la minimalista podemos tomar por ejemplo el caso de la república checa que ha sido un caso exitoso exitoso donde utilizó para darle un nombre la metodología del despido en otras palabras en cuanto a la ilustración básicamente la persona era alienada si había tenido una participación relevante con el régimen criminal previo pues era separado de poder tener determinados cargos públicos universitarios en los medios estatales etcétera Hungría tuvo otro otro camino hacia esa misma ley en Hungría básicamente consideraron el ostracismo por medio de precisamente la identificación de la persona ellos lo llamaban el principio de la exposición o sea que la persona se identifique como un represor en su trabajo y que sus colegas pues lo sepan que fue un represor que sepa que fue un informante la idea la idea detrás de eso es el principio húngaro de atar esto con la verdad los polacos pues tuvieron un curso de confesión o sea más parecido a la comisión de verdad o sea confesionario que te confesabas y si no te encontraban en la mentira pues no tenías problema si te encontraban en la mentira entonces si eras excluido del proceso de poder participar la Unión Soviética pues básicamente no hubo nada hubo un intento en 1992 Galina Staroboyotova una activista de derechos humanos y miembro del partido Rusia Democrática que introdujo esa legislación pero fue constantemente obstaculizada y en 1998 bueno fue asesinada entonces en Rusia como la evidencia nos demuestra pues no no ha transitado a lo que es una democracia en el sentido pleno de la de la de la palabra y sin lugar a duda la diferencia entre un régimen autoritario y totalitario pues obliga cierta diferenciación particularmente a la parte de desideologizar determinadas cosas particularmente en la necesidad de quitar simbologías etcétera etcétera pero dentro de dictaduras autoritarias hay un caso muy exitoso medido por lo que pudo llevar adelante en cuanto al proceso que es el caso argentino en Argentina que curiosamente tuvo dentro de ya su su espacio democrático adelantos y después retiradas o sea los militares al dar la salida producto del fracaso de la aventura de la isla malvina pues introdujeron la ley de autoamnistía en efecto o sea que se estaban auto una autoamnistía para evitar problemas que típicamente las salidas pactadas desde el poder pues producen eso o sea hay una inclinación natural entre lo que está en el poder de tratar de buscar el mejor mecanismo para no ir a la cárcel después eso es lógico el primer gobierno democrático de Raúl Alforzín pues inició el proceso para esclarecer muchas de las de las violaciones la CONADEP fue una de ellas que de nuevo entre las cosas que esclareció fue que no eran 30 mil desaparecidos sino considerablemente menos pero fue un curso de iniciación posteriormente bajo su gobierno se le hizo se inició juicio a la junta que se le llamó un proceso donde en efecto fueron llevados considerablemente grandes cantidades de personas a la justicia y en términos de la población de Argentina comparado por ejemplo con Europa y los juicios de Nuremberg fueron muchísimos más en una base per cápita sino hasta el número algunos argumentan el número sólido de personas que fueron en Argentina llevados a juicio el gobierno de Carlos Saúl Menem pues en efecto revirtió esos procesos de que estaba criminalizando determinada actividad denominada terrorismo de Estado y el gobierno de Néstor Kirchner con la ley 25.779 en efecto pues revirtió lo de lo de lo de Menem traigo esto a colación porque Argentina a pesar de nuevo de ser una dictadura bajo el régimen militar autoritario pues si ha logrado instituir determinados principios de derechos humanos y ha tomado los pasos de hecho la CONADEP fue la primera comisión de la verdad en efecto que se estableció en el mundo en el 2015 había 2.166 imputados de los cuales 514 fueron causas que fueron bajo condena o sea que ha habido un activismo en ese en ese sentido que ha sido criticable por algunos sectores por ser injustos por no más que mirar un bando sobre otro pero demuestra que no es un fenómeno de solamente dictaduras totalitarias sino también que parten desde regímenes autoritarios entonces cuando miremos hacia Cuba uno dice bueno que receta se puede recomendar que recomendación bueno la República Checa por ejemplo en determinados estudios la confianza en el gobierno los checos están a la cabeza de la lista de todo el ex bloque socialista y curiosamente fueron el primer país que abandona el marxismo y el lenismo en Europa que tiene una ley de ilustración o sea que se inició en ese en ese curso en el caso de Cuba y aquí cuando miramos las figuras que nos dio Enrique sobre ese gran ejército de mecanismo de represión y de control y el efecto que ha tenido en la cultura tenemos que entender de que si se quiere que precisamente la la democracia llegue a su fruto máximo es imprescindible un proceso de justicia transicional unido con un proceso mecanismo de ilustración y a mi juicio en ese sentido si se evita porque no es casualidad de nuevo que los casos Enrique menciona algunos de ellos por ejemplo Nicaragua el caso de la Unión Soviética ahora Rusia son casos clásicos Rumanía que Rumanía a pesar porque es importante señalar que aquí el punto no es si terminan pacíficamente o violentamente porque Rumanía que terminó violentamente la realidad es que no fue hasta 13 años después de la la revolución rumana que se empezó a iniciar en la democracia porque los que abarcaron el poder posteriormente bueno se divorciaron de Chaucheco pero no se divorciaron del antiguo régimen eran en efecto partes de ellos entonces la democracia tomó un curso mucho más prolongado a pesar de tener digamos de partir desde una revolución violenta que tiende a darle al que gana pues ciertos lujos como vimos con el caso de Alemania nazi de Italia fascista y de Japón imperial o sea en el sentido de tener acceso a determinados juicios para llevar a cabo y un punto importante que muchas veces queda no señalado lo suficiente y eso es que en el caso de Alemania nazi el porciento de la población que realmente fue que tuvo que enfrentarse con deras severas fue menos de un uno porciento de la población en otras palabras no no fue un un mecanismo como muchos piensan tan tan extensivo pero si evitó evitó la cultura del apologismo leyes que aún existen hoy leyes que buscan bloquear el acceso a fuerzas antisistemas del poder político que a mi juicio son necesarias porque la democracia es una sociedad abierta siempre se presta a precisamente ese tipo de infiltración si no se se protege el caso cubano no va a ser nada diferente y lo peor que se puede hacer lo peor que se puede hacer si se quiere la reconciliación verdadera es evitar la impunidad porque eso solo estimula y todo la evidencia empírica lo demuestra a que los ciudadanos tomen acciones por sus manos y lo que entonces tiene procesos de venganza por individuos privados que en efecto anulan las bases de un estado de derecho por eso es que no se puede insistir lo suficiente que la justicia es transicional más de nuevo que un que un factor ético es un una maquinaria práctica práctica para facilitar la institucionalización de factores democráticos y el respeto a un a lo que es un un estado de derecho y quiero concluir con unas palabras de Arthur Kaufman un jurista alemán que dijo la esencia de la justicia es la resistencia a la injusticia muchas gracias no voy a comentar sobre mi ponencia porque se me quedó el nombre de las personas y estoy molestando a 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 otro amigo que nos va a hablar sobre precisamente el punto de 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 la reconciliación dentro de todo este principio de la justicia transicional me refiero al pastor Mario Félix Ionart que de nuevo pastor bautista y fue hasta recientemente el pastor de dos iglesias en los poblados de Villa Clara en Cuba es autor del blog Cuba confesante y defensor de derechos humanos se graduó de ciencias de la información en la Universidad de La Habana y de estudios teológicos de Laurel University hace pocos meses tomó la difícil decisión de acogerse al refugio político en los Estados Unidos esencialmente para proteger a su familia él su esposa e hija sufrieron creciente persecución en los últimos años por parte de las autoridades carteristas la persecución religiosa ha sido un fenómeno muy es una de las cursos que ha tomado particularmente las iglesias las denominaciones pequeñas protestantes porque tienen una estructura no centralizada y mucho más difícil de penetrar y Mario pues ha vivido eso de primera mano no desde ahora sino desde hace tiempo así que es un placer darle espacio bueno hablando de justicia el tiempo es implacable y nos pasa la cuenta porque tengo el reto ahora son las 5 y 20 y esto se anuncia que termine 5 y 45 y yo creo que nuestro panel va a perder muchísimo si si no tienen las preguntas de ustedes por cierto les agradezco mucho que se hayan quedado hasta ahora acá y realmente pensé que iban a haber menos personas por el horario pero además son muy distinguidos los que están acá así que voy a tenerme rápidamente a mi ponencia que está escrita para no alargar demasiado no divagar y como pastor al fin y al cabo acostumbrado a citar textos bíblicos tengo dos excelcos a mi ponencia uno está en la carta del apóstol santiago capítulo 4 verso 1 que dice de donde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos y el salmo 85 10 muy famoso la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron misericordia verdad justicia paz en ese verso mi ponencia tiene tres puntos fundamentales y los tres puntos están relacionados precisamente con el tiempo el primer punto tiene que ver con el pasado y se llama los legendarios retos el segundo punto tiene que ver con el presente y se llama mitos y realidades y el tercer punto tiene que ver con el futuro que ojalá sea un futuro inmediato y se llama esperanzas que se vislumbran desde ahora y la primera parte que tiene que ver con el pasado los legendarios retos en ella apunto a que esta historia de casi 60 años tiene antecedentes y por lo tanto es una historia de 500 años en un párrafo introductorio que ya leí esta mañana en una intervención que tuve en otra ponencia dice los regímenes totalitarios existen por la sumatoria de la culpabilidad de muchos tanto en sus orígenes como en su desarrollo como en la demora de sus caídas todos tenemos un poco de culpa muchas veces se ha dicho que cada pueblo tiene lo que se merece es esta la razón fundamental por la que luego de la hecatombe social de cualquier régimen totalitario todos los implicados deben reconciliarse y muchas veces las fronteras entre víctimas y victimarios suelen tornarse confusas por ello cualquiera que sobrevive alguna de estas catástrofes sociales deberá primero proponerse reconciliarse primero consigo mismo y esto deberá hacerlo con la mayor urgencia antes de reconciliarse él mismo con otra persona y antes de pretender emprender el reto tan inmenso como lo hable de intentar reconciliar a todos los entes opuestos entre sí como consecuencia del desastre social contra nosotros mismos vamos a tener que luchar en Cuba el día después de mañana el día en que ocurra la esperada y tantas veces anunciada e iguales veces pospuesta transición por no decir que tendremos que comenzar a luchar contra nosotros mismos desde ahora si es que esa lucha indispensable no la hemos iniciado ya hasta ese día no comenzará la transición de cada cual y será la sumatoria de las transiciones de todos la que resultará en la transición de un sistema a otro y en esa nueva transición estamos abocados a impedir lo mismo que ocurrió en aquella otra de 1959 sentí una inmensa tristeza ahorita cuando escuchaba la exposición de Richard Dennis muy buena por cierto hablando de muertos y sencillamente viendo si eran 20.000 o si era 800 tantas o si 2.000 tantas yo creo que cuánto vale una vida humana ¿verdad? bien triste cuando ocurra la transición que esperamos muchos tenemos que tratar de que sea una transición diferente a lo que ocurrió en el 59 que demuestra que no siempre las transiciones van de una sociedad de bien a mejor o de mal a bien sino que puede ser de todo lo contrario será necesario impedir a toda costa que se repitan de nuevo los ajustes de cuentas las vendetas por cuenta propia las barbaridades de aquellos terribles paredones de fusilamiento por los cuales aunque ya no se fusile en buena medida el mismo régimen que las propició subsiste todavía y recuérdese que en aquel caso muchas veces las voces que gritaron paredón como también fueron muchos los que gritaron crucifícale delante de poncio pilato en aquel injusto proceso a jesús donde el propio magistrado terminó lavándose las manos hablando de tema de fusilamiento no se puede dejar de mencionar este punto en un tema de justicia transicional quiero apuntar que soy de los que está en contra de la pena de muerte y que está por cierto vigente todavía en el código cubano si bien existe una moratoria desde el 2003 después que fusilaron a aquellos tres muchachos en una semana en un juicio sumario horrendo tres pobres muchachos negros no tenían quien los defendiera bien triste desde entonces hay una moratoria aunque yo soy de los que piensan que en Cuba se han seguido asesinando a personas mediante ejecuciones extrajudiciales yo lo creo de hecho por eso en buena medida estoy yo mismo acá quiero decir y es verdad que bueno ese es un párrafo donde hablaba de los fusilamientos y demás evidentemente para que haya reconciliación en Cuba tendrá que existir como precondición además de la reconciliación interna de cada cual una justicia verdadera justicia que allane el camino y ponga fin a un ciclo de contradicciones que viene de mucho más allá de las últimas seis décadas hasta llegar a nuestros orígenes de poco más de 500 años si es que no queremos continuar descendiendo a través de toda la espiral de la historia primero los hijos de Cuba se dividieron en favor o en contra de la metrópole española ahora en favor o en contra de una familia que hace lo posible y hasta lo imposible por mantenerse en el poder heredado de un caudillo hijo este por cierto de soldado español de la otra contienda la obra de Ramiro Guerra en dos tomos la guerra de los diez años es un testimonio fidedigno de como en aquellas guerras de la época de la colonia pues lamentablemente Cuba se derramó sangre entre cubanos cubanos y cubanos voluntarios cubanos que servían al ejército español y cubanos pero cubanos contra cubanos los muertos que describe de los que hablaba Richard Dennis acá eran cubanos también mataban a cubanos y vemos que había muertos de los dos bandos y en estos 60 años también tenemos muertos de los dos bandos como mismo decía ahorita que me alegro que por lo menos desde el punto de vista del fusilamiento hay una moratoria la pena de muerte aunque en cualquier momento se puede levantar también me alegra mucho cuando la oposición a los Castro tomó el camino de la oposición pacífica en la cual personalidades como Gustavo Arco tuvo mucho que ver eso me alegro mucho y por cierto me alegra que no tengamos esas noticias de hace tantos años atrás donde a cada rato había muerto aquí en Miami por una bomba de eso tenemos que alegrarnos bien ese es el primer punto donde hablo de los legendarios retos o sea esto es una historia que viene de lejos y ojalá que en el futuro que viene por delante tengamos una historia de Cuba donde los cubanos no sigamos matándonos entre nosotros mitos y realidades el segundo punto de mi ponencia quiero ir rápido aquí tengo subrayado los puntos primer mito esto tiene que ver con la reconciliación no se tienen que reconciliar los pueblos cubanos y norteamericanos los pueblos cubanos y norteamericanos tenemos una historia muy ligada y yo creo que nos amamos mucho ¿no? ahí sobran los documentos pero yo menciono en mi ponencia un documento que por cierto algunos afirman que es el primer bestseller de la literatura norteamericana del periodismo que es el mensaje a García donde se relata la historia de Andrew Sumerroa que se interna en el oriente de Cuba enviado por el presidente William McKinley para tratar de ver al mayor Calixto García a fin de conseguir apoyo al desembarco norteamericano escrito por Herbert Hoover pero en fin es un solo ejemplo donde se habla de cómo estamos ligados nuestros dos pueblos yo soy de los que afirma que los norteamericanos y los cubanos nos llevamos bien así que no tenemos que reconciliarnos estos dos pueblos se aman tampoco se tienen que reconciliar a mi juicio las dos orillas somos un solo pueblo y bueno me alegra mucho cuando se levantó aquello contra lo que tanto se luchó en Cuba que era la famosa carta blanca en el 2013 14 de enero del 2013 que ha permitido que los cubanos podamos un poco más movernos entre las dos orillas para descubrir que somos lo mismo por cierto todavía habrá mucho más que ganar hay muchos cubanos acá como Julio Chilin el día que Enrique pueda volver entonces podremos hablar de verdad que que han cambiado los tiempos pero yo soy de los que piensa que aunque discutamos en buena ley como suele suceder en estas conferencias pues somos cubanos y y nos amamos y no tiene creo que no tenemos que reconciliarnos tanto aunque algunos piensen diferente tampoco creo que el problema es de reconciliación entre el gobierno cubano y el gobierno norteamericano o cualquier otro gobierno en el mundo porque ese no es el problema de Cuba el problema esencial de Cuba no es el problema de relaciones exteriores de quien esté al frente de de la nación pero por supuesto creo también que la reconciliación tampoco será la que proponen algunos entre el pueblo cubano y los que han estado extorsionándonos durante 60 años yo soy de los que piensan que no es reformable el estado que tenemos que hay que comenzar un nuevo comenzar con un nuevo gobierno un nuevo sistema y paso al punto último de mi ponencia que es el de esperanzas que se vislumbran desde ahora también quiero apuntar aquí que estoy de acuerdo con Julio Chilin que sugiere que el modelo checo sería una opción yo soy de los que piensan lo mismo y yo o sea ojalá que se tome este modelo pero aunque bien María decía que bueno que la transición todavía no no está teniendo lugar yo en este punto de esperanzas que se vislumbran desde ahora digo que si suceden están sucediendo muchas cosas que están que apuntan a que no habrá que empezar de cero en cuanto a la justicia ese día y bueno prueba de ello es esta misma institución que nos ha invitado a esta docena conferencia el Instituto de Investigaciones Cubanas que ha investigado mucho y que ha aportado mucho que servirá y ayudará para el día cuando la justicia cubana sea justicia y no sea la injusticia lo que prime el archivo Cuba mismo que dirige María va a ayudar muchísimo porque está tiene muchos casos ahí y así sucesivamente en mi ponencia yo abordo un caso particular pero no voy a dedicar tiempo porque no lo tenemos y quiero escuchar sus preguntas donde pongo un ejemplo un ejemplo que a mí me tocó vivir en carne propia de alguien que yo afirmo que fue ejecutado extrajudicialmente en Cuba en el año del 2011 Juan Guilfredo Soto García de Santa Clara que unas horas antes de morir justo después que le dieron una golpiza policial Dios permitió que se encontrara conmigo me contara lo que sucedió y que yo tuviera una cuenta en Twitter activada y publicara en ese momento real que Juan Guilfredo Soto había recibido una golpiza él murió unas horas después yo llevé esto a todas las instancias en Cuba del Ministerio de Justicia pidiendo una investigación ellos tuvieron que responder y finalmente un fiscal me llamó a relatar los hechos que se los narré él tomó nota de esto después que yo le relaté todo él afirmó hay suficientes elementos para abrir un proceso el fiscal Miguel Freitas Cárdenas y todo eso pueden verlo en mi cuenta en Twitter arroba marito narrado en tiempo real cada momento pero cuando él me dijo hay suficientes elementos para abrir un proceso a mí me dio esperanza en el sentido de que tengo que confesar que luego nunca más pude ver a Miguel Freitas Cárdenas pero hay documentos ya documentos preparados que nos van a ayudar a la justicia transicional hubiera querido narrar un poco más de describir esta historia pero voy a terminar ya mi ponencia sencillamente esperemos que en esa Cuba nueva que todos queremos con todos y para el bien de todos haya justicia real pero que sea justicia no hay justicia y que eso suceda pronto así que termino mi exposición antes de abrir para preguntas y respuestas María Berlao quería hacer un punto de aclaratorio en cuanto a algunos datos por favor María solo quería explicarles que bueno este panel lo organiza Archivo Cuba es un proyecto que tengo aquí unos folletos que les puedo repartir tiene un portal que es archivocuba.org en inglés cubarchive.org este proyecto es un proyecto de investigación y de promoción de derechos humanos que estudia el costo en vidas de la revolución cubana tomando dos dictaduras la de Batista y la actual o sea van 65 años de dictadura donde cubanos tienen todavía un proceso democrático pero la idea de esto no es solo documentar el costo en vidas sino también preparar ojalá a la sociedad para un proceso de justicia transicional eventual y solo quería aclarar eso por un lado y darle las gracias a ustedes antes de pasar a las preguntas y respuestas y como estudiamos la dictadura de Batista y por lo demás quiero aclarar se estudia el costo en vidas en un sentido comprensivo y amplio no importa de qué bando sean las víctimas ni qué afiliación política ideológica puedan tener la idea es promover una cultura de la vida y el estado de derecho y la paz social sobre el proyecto sobre la etapa de Batista quiero aclarar que la tabla que mostró Richard que ayudé al doctor Armando Lago que fue cofundador de este proyecto a generar esa tabla ya ha pasado por un proceso la lista que da fruto de esta tabla un proceso de investigación bastante minuciosa que todavía no se completa o sea esas cifras han cambiado algo y especialmente hemos verificado la lista que tiene la única lista que hemos podido encontrar que pone el gobierno cubano a disposición del público está en Ecurred o por lo menos estaba tenemos screenshots porque nos imaginamos que en algún momento las sacarán cuando nosotros expliquemos una tabla que ellos tienen de mártires revolucionarios que no llega a 300 personas y la hemos contrastado con nuestra lista pero ese proceso ojalá terminemos pronto de poder publicar los resultados eso era lo que quería decir gracias simplemente bien rápido quiero reiterar el gran trabajo que hace Cuba Archivo en la documentación y la preparación para precisamente la Cuba de mañana esa documentación es imprescindible porque es un trabajo de alta calidad yo los felicito por todo lo que hace María bueno ahora iniciamos el periodo de preguntas y respuestas cualquier de ustedes que tenga una pregunta gracias Gustavo Sebastián querido yo conocí a Mario hace un tiempo y de repente hoy conversamos un poquito más de un día pero yo no salgo de su parte de hace seis veces y por muchos muchos años me he dedicado a estudiar el éxodo cubano y siempre me ha parecido hay muchos aspectos que han encontrado lo que he convivido ustedes hoy han hablado de ello que no hay que repetir pero a mí con el énfasis en el éxodo siempre me ha parecido que lo más frágico es que es un país que sigue perdiendo y perdiendo y perdiendo sus poderes y fuera de los grupos que va a hacer falta para construir un futuro pero el proceso se puede construir porque específicamente era una pregunta para el pastor al que yo conozco y le seguí en Cuba y se tuvo esa actividad pero no quería pasar por algo porque yo no estaba aquí yo no tomaba parte del principio yo estaba frente a un cubo por 16 años pero le digo algo que me hizo un poco era hasta cada rato explotaba una bomba a mí no hay un muerto aquí yo no considero por lo que he oído porque yo he oído que era a cada rato pero no me da eso así como que a cada rato explotaba una bomba y había un muerto y había un muerto que quería aclarar sí sí gracias esto es una pregunta para el Chai ¿hasta qué punto es la sigla de 20.000 personas aceptado hoy después de todos estos años es decir que hay hay algunas preguntas dentro del populace ocupado hoy sobre el Cifra hubo sí bueno mi dificultad es en Cuba la verdad que todo el mundo con quien yo hablé sabía que esa cifra no era verdad y generalmente eran académicos periodistas que se conocen que no no voy a decir el nombre pero ahí todas mis fuentes sabían que no eso no llegaba de ninguna manera en el muerto pero diciendo eso un muerto es too much un muerto es ya pero para mí me sorprendió el poder de myth-making power que tiene la la noticia y estamos mirando hoy con todo el asunto del fake news esto sería un ejemplo para mí de fake news 1959 style gracias 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 a ver muchas gracias a ver por habernos en esta sesión que estamos terminando por habernos ayudado con el ingeniero por más que están y me lo agradezco mucho pero yo no quería me ayudaron a todos qué palabras que es la que nos va a servir para, por ejemplo, administrar desde hace muchos años con un país autónomo, conmigo, 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 el poder de aprendernos de lo que es, para no para otras personas que viven en el extranjero, que es una palabra, es la que tenemos que administrar para después de tantos años llegar a Cuba y volvernos a cumplir lo que vamos a cumplir. Con este punto, estamos puestos a cumplir con toda la, con todo el mundo para, con nuestra parte, que hablos bien definidos, que hablos recibidos como los hermanos que son, como las familias que son, como los cubanos que sí, como los cubanos, los humanos que usan lenguajes en el otro lado, hoy estoy un poco con el otro. de otra, de otra, de otra. Porque yo acabo de revisar el mundo. Y si no es la palabra de reconciliación, como decías que me dijiste, ¿qué palabra que yo tengo que interiorizar para sentir que cuando lleno a Cuba no necesito de algún modo, llenarme de calma, de paciencia, de tranquilidad para poder pasar los niños que van a hacer con lo mayor con lo mayor con lo mayor con lo mayor negocio, incluso, porque yo sí, no me contesto, yo sí, yo sí, así allí, en día también. Entonces, si no es la palabra de reconciliación, yo quisiera también, yo quisiera, para el mundo, que necesitaran el periodo, claro, un poco de mucho. Yo decía ahorita que la reforma a la ley migratoria en el 2013 fue algo que posibilitó que saliesen cubanos. Yo mismo vine muchas veces acá a Estados Unidos antes, entraba y salía, pero, por supuesto, falta mucho porque yo creo que usted y todos los demás cubanos que llevan años en el exilio son cubanos y tienen todo el derecho a entrar a la isla y no podemos descansar hasta que no se haga justicia en eso también, en el sentido de que usted esté donde esté llegue a su casa que es Cuba y yo mismo, Silvia, antes de salir de mi país, sobre todo fue una lucha interna como padre de dos niñas que estaban, vivieron situaciones muy difíciles, los arrestos, la seguridad del Estado me las hacía delante de ellas si podían para tratar de ser más cruel la cosa y yo viví la situación como padre de familia, ponerme en el estrecho de que ya estaba afectando a mi familia, pero una de las cosas que procuré fue salir yo tengo cuenta de banco en Cuba yo mantengo mi cuenta de celular en Cuba si pongo un pie en Cuba antes de los dos años por la ley migratoria actual yo sigo siendo residente en Cuba tengo mi carnet de identidad tengo mi pasaporte vigente hasta el 2019 y no quiero perder el derecho que muchos de ustedes lamentablemente no tienen porque por injusticia en el régimen pues se viola el derecho de ustedes pero si la palabra reconciliación es una buena palabra es la palabra que podemos utilizar perfectamente la palabra amor así que me alegro que usted vaya a su isla y trate de sentirse lo mejor posible pero ojalá que llegue el día en que todos los que están en esta sala lo puedan hacer incluyendo a María a Enrique a Julio y yo tengo la fe de que va a ser muy pronto a pesar de todo así que puedo añadir algo porque puedo añadir algo porque para mí es muy importante y yo sé que suena cursi no tengo la oportunidad de decirlo a menudo para mí inmediatamente la palabra que viene a mi mente es amor amor implica perdón compasión interés entrega fui haciendo aquí verdad justicia reconciliación sin amor este proceso ni aquí ni allá ni juntos ni revueltos se puede dar cuando la sociedad entiende algo tan simple no solo el proceso cubano sino donde quiera que vivamos que es tan simple nuestra existencia de eso se trata este proyecto no es de venganza es de amor yo comencé yo comencé diciendo en la exposición que el tiempo nos pasaba la cuenta porque tal vez se nos van ya van a ser así pero bueno en el caso del proceso que hemos vivido en Cuba también el tiempo ha pasado la cuenta en el sentido de que hay muchos de los que tienen grandes culpas ya no están y ellos se están cargando de la justicia lo que llamamos la biología logrando nuestra cuenta entonces afortunadamente yo creo que cuando llegue el momento que está muy cercano más va a ser cuestión de historia y de archivos porque la generación más joven lo que ha es heredado todas estas riñas y ojalá que no haya muchas personas con sangre manchada que haya que juzgar siempre van a haber algunas pero ojalá que eso no se pague con sangre bueno le doy las gracias a los panelistas a este nuevo archivo por este panel que estructuró gracias a ustedes por estar presente y a la Universidad Internacional de la Florida por este por este maravilloso evento muchas gracias y que Dios los bendiga gracias